¡Gracias, Mario! ¡Oh, Daisy! ¿Serás? ¡En tu cara, payaso! Hmm... Espera un momento. ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Puedes transformarte en princesa de nuevo? No puedo asegurarte nada, pero... voy a intentarlo. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo puedes trabajar para el pringado de Tatanga con ese pedazo de poder? Eh, no sé. ¿Por qué lo dices? ¡Oh, tío! ¿Y no puedes transformarte en nada más? También puedo convertirme en Stephen Hawking. Pero ahora, sería de muy mal gusto hacerlo. Es igual, pero tengo un plan. ¿Y si tú suplantaras a la verdadera princesa Daisy para enamorar a mi hermano Luigi? Que últimamente está muy pesado. Ya es hora de independizarse. ¿Y qué gano con ello? Un nuevo hogar, partidos de tenis y sexo gratis. También para ver su cara cuando se entere de nuestra putada. ¡Es verdad! Además, que yo soy muy gay. Y... Pues venga, voy a buscar a Luigi. ¡Nos vemos en el Mario Party 15! Y mientras que el tonto de Luigi se trinca a una falsa princesa Daisy... ¡Yo voy a por la de verdad! ¡Yahí! ¡Otro mundo superado! ¡Otra falsa princesa a la que rescatar! Voy a negociar con esta para trucar las carreras de Mario Kart. ¡Gracias, Mario! ¡Oh, por favor! ¡No volveré a creeros! ¡Sé que solo eres otro enemigo de este juego! Sí, me has pillado. Pero no soy ningún enemigo de este juego. Entonces... ¿Quién eres tú? Soy el... ¡Hombre de la cabardina! ¡Uff! ¡Menos mal! Pensé que era Stephen Hawking!